En realidad la empresa no puso nada sobre la mesa, es más, yo diría que la empresa hoy por hoy le dio la espalda a este conjunto de obreros que trabaja para ello. Si bien dentro de las negociaciones también entra Antel y por ende el gobierno, creo que tuvimos más flexibilidad por ese lado en el ministerio que con la parte de Teima que la que realmente es quien nos contrató para esta obra. Ahora, ¿cómo sigue toda la situación? Y la situación está totalmente estancada, vamos a decir, nosotros vamos a seguir en lucha, nosotros desde hoy no estamos percibiendo nuestro jornal, estamos perdiendo nuestro salario, gracias a que desde el primero de julio hasta ahora las negociaciones han sido totalmente negativas porque Teima, que es la responsable de todos los obreros, no ha puesto nada arriba de la mesa. A ver, Teima se esconde atrás de Chuco y de cosas con el gobierno y Antel, nosotros no queremos saber nada de eso, nosotros no contratan a Teima, queremos que Teima sea la responsable de nuestro salario y que se haga cargo porque nosotros atrás de nosotros tenemos nuestras familias también.